Cuando yo escribo, tú escribes Canto y cantas mis canciones A veces tengo visiones de los momentos que vives Es que mi cuerpo es tuyo Porque mi cuerpo es tuyo Es que mi cuerpo es tuyo Porque mi cuerpo es tuyo Si tú el aliento contienes Mi pecho se queda quieto Si tu apetito está inquieto Tengo hambre y tú también tienes Es que mi cuerpo es tuyo Porque mi cuerpo es tuyo Es que mi cuerpo es tuyo Porque mi cuerpo es tuyo Cuando miro el firmamento Miro las cosas que ves No sé si pase al revés Que sientas mi sentimiento Es que mi cuerpo es tuyo Porque mi cuerpo es tuyo Yo respiro y olfateo El olor que te rodea Cuando tu cara me vea Podrás ver lo que yo veo Es que mi cuerpo es tuyo Es que mi cuerpo es tuyo Es que mi cuerpo es tuyo Es que mi cuerpo es tuyo